Siempre en los bacanales sucede un contratiempo caballito Este bacanal comenzaba a las 12 y la gente comenzó a venir a las 12 Y me imagino que tuvieron algún atraso ahí en la casa Ya me imagino A veces para salir tienen que hacer el almuerzo Al deposo Tienen que quedar bien en la casa Si acaso pues Si no pues le mandan a comprar un par de tajaditas ahí Para el simple, para el simple con agua Pero se retrasan y quizás Algunos ni se bañaron el día de hoy compadre Ayayay Y esto es lo que le pasó a esta muchacha que vino aquí a la terraza Suéltala Uy, uy 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 Y la cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Ay, ay, ay Te lavó la cara y el mono no Entonces, entonces, sucedió esto Vamos a ver Sale la chavala de la Gerardolindo, más o menos así Ajá, ajá Taxi Se monta, se monta Me lleva a la serranza Y estaba en el primer set ya bacano tocando Ajá Y esto es lo que viene Vamos a ver Cuando entramos a la fiesta Ay La milia alegre bailaba Ay, ay, ay Cuando entramos a la fiesta La milia alegre bailaba Con bacano, con bacano De humo Pero a mí me daba pena Ay, ay, ay Cuando iba a la vuelta daba Ni quiera Dios, papá Pero a mí me daba pena Cuando ella a la vuelta daba Uy, uy, uy Te lavaste la cara y el mono no 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 Esos ojitos De Pedro Correa Oye Richard Pero no le decís nada Vos sabés que los San Roque Aquí andan viejanos Los San Roque son a todo dar compadre Pasan en Bacanal los viejanos Como seis meses en el año El San Roque Inde, el San Roque Mulanto El San Roque de la no sé qué Ya van a inventar el San Roque físico Ya lo van a inventar Pero resulta Llega Pedro Correa Y le recomienda esto A las añas Tiene que darle consejo Y fue esto lo que le dijo Dice A mi novia yo le dije Que esto no lo vuelva a ser A mi novia yo le dije Esto no lo vuelva a ser Es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no 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 Ay, ay, ay Y se lavó la cara, pues Pero el mono no ¡Síguela, síguela, 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 síguela! ¿Qué pasó, Pedro? ¿Y ahí? ¿Hasta ahí nomás? ¿Y lo que pasa es que después de toda esta historia? ¿Vos sabés que ese olorcito Sigue, sigue ahí A cualquiera le llega Y si le llega, le llega Entonces el brother quedó loco Y esto es lo que sucedió Para todos los locos ¡Suéltela, suéltela, 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 suéltela Por ahí viene el halo ¡Nos vimos! ¡Eloche! ¡Porque somos! ¡Bacanó! ¡Bacanó! Yo vivo loco Pero re loco Y re contra loco Por lo primorosa Por re encantadora Por tanta belleza De la que me adora Que para mí No hay otra mujer Yo la beso Yo la abrazo Y la duermo aquí en mi pecho Y hasta que me quiero comer ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, que está loco! ¡Ay, que soy loco por mi mujer! ¡Y ella por mí también! ¡Ay, que me muero por mi mujer! ¡Y ella por mí también! ¡Cómo me encanta mi mujer! ¡Y ella a mí también! ¡Ay, ay, que estoy tonto! Pero re loco Y re contra loco Por mi mujer ¡Y ella por mí también! Soy loco, fue por la mujer Ya sabía, chaparra, ya sabía Uy, uy, uy Yo vivo loco, pero re loco y re contra loco Por lo primorosa, por la encantadora Por tanta belleza de la que me adora Que para mí no hay otra mujer Yo la beso, yo la abrazo Y la duermo aquí en mi pecho Yo hasta me la quiero comer Ay, ay, ay Ay, que soy loco, por mi mujer Y ella por mí también Ay, que me muero, por mi mujer Y ella por mí también Como me encanta mi mujer Y ella a mí también Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que soy loco Pero re loco y re contra loco Por mi mujer Y ella por mí también Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.